Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Se aproxima un trueque bomba en Camp Barça para este mismo mes de enero y va Rakitic por un crack del calcio, en mi opinión, que juega en la Juve Se trata del internacional alemán de tan solo 25 años, Emre Kahn Un jugador polivalente que puede jugar en varias posiciones del centro del campo, media punta y hasta de pivote defensivo Un trueque que se va a hacer a pelo, es decir, sin dinero de por medio Me parece una operación fantástica ya que el jugador, aparte de juventud, tiene la cualidad de poder adaptarse perfectamente al juego del Barça Y lo más importante de todo, de dar descanso a Sergio Busquets, que lo necesita y mucho Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Forsa Barça!